Música Según su relato, la panelista de Incorrecta regresaba del ensayo del Bailando 2018 a su domicilio para almorzar y luego dirigirse a América para completar el panel del ciclo que conduce Moria Kassan. Fue un segundo. No me acuerdo qué pasó, le dijo a la actriz que está reemplazando a la One. Veo una moto que vino directo. Lo único que hice fue frenar. El chico voló, se cayó. A mí se me nubló. No me acuerdo nada, continuó la actual pareja del futbolista de Vélez Fabián Poroto Cubero. Mica no supo detallar la velocidad a la que manejaba y detalló cuál fue su reacción cuando vio al joven tirado sobre el asfalto. Dejó el auto tirado, agarró el celular y bajó corriendo a ver cómo estaba. Veo una ambulancia que pasa a dos cuadras y la empecé a correr pero ya no estaba, agregó sobre el incidente que protagonizó con un joven que llevaba el casco puesto. Video, incorrectas, América. Luego explicó que llamó a la policía y llegó una ambulancia. Ella quiso acompañar al chico que tenía una lesión en el tobillo pero los efectivos le informaron que debía ir a declarar a la comisaría. Allí, verificaron que tuviera en regla todos los papeles y también le hicieron control de alcoholemia. Está todo en orden, agregó su abogado, que estaba en el programa. Punto. Ya más tranquila, y un poco en broma, lamentó que tanto su auto como la moto del joven eran nuevos. ¡Gracias!